Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, vamos a continuar con la serie de Sony Generations. Este capítulo lo estoy grabando inmediatamente después del anterior. ¿Y por qué lo estoy haciendo así? Pues bueno, básicamente porque me di cuenta de que esto es City Escape. Lo miremos por donde lo miremos. La cuesta, ya sabéis, yo sé, la música de fondo. O sea, que vamos para allá. La primera pantalla de Sonic Adventure 2. Nostalgia también me entra. Por Sonic Adventure 2, Dios mío. Si es que hasta me sé la letra de la canción. Tiene letra, ¿eh? Ojito a la letra que también es... Es un remix de la original, parece. Y bueno, obviamente, como ya os dije, Sonic Adventure 2 eran íntegramente en 3D. O sea que esto es una pantalla totalmente nueva. Que solo está ambientada en la misma ciudad. Se llamaba City Escape o Escape from the City, la pantalla. Yo creo que era City Escape y la canción Escape from the City. El camión, el camión, el camión, el camión. Creo que venía por ahí el camión, tío. Algo petó. Cuidado con el camión. Que lo peta todo. El camión otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, va por ahí. Es que el camión en el Adventure original, el Adventure 2, nos perseguía. Y nosotros queríamos escapar a toda leche esquivándolo. Ahí está. Nos persigue igual, eh. O sea, ojo, ojo, ojo. Yo lo cojo. Y me rompe. Me rompe el suelo. Bien. Retardes. Creo que estos no se disparan. Tengo que tener cuidado. Y salta por encima. Lo, 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 lo. Me ha roto eso. Me pareció un... ¿Qué era? ¿Vuelve a aparecer eso? No. Me cago en su calavera, tío. Corre. Muy buena esa. Ahora sí. Oh, hubo una caída. Frames ahí. Por grabar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo soy tan retrasado de saltar. Eso se caía. Escuchad la música de fondo, eh. Tío, vaya, vaya tema. Vaya tema. Habéis visto el poco que faltó, ¿verdad? Para que el camión me llevara por delante. Y vuelvo a empezar la música, vale. Saltemos aquí. Roy, perdón, 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 perdón. Se me ha caído un casco. Vale, vamos. Es que... ¿A dónde vas, loco? Joder, me salió por los pelos. Ah, y da la vuelta y vuelve. ¡Oh! Casi. Otra vez. Tío, tío. Hasta luego. Y se peta. Madre mía. O sea, es epiquísimo igualmente, tío. Y eso que es una pantalla nueva. Vale, mía. Una S. Son bastante sencillas de conseguir las Ss directamente. Vale, Cityscape pasada. Acto 1, eh. O sea, el acto 2. En el acto 2, o sea, en Cityscape, en Sonic Adventure 2, empezamos ahí en un monopatín. Que yo creo que en el acto 1 aquí había monopatines, pero como soy tarde o tarde, no los he cogido. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 tío, tío. Es la rampa esta por donde íbamos con el monopatín. Y vamos bajando la avenida principal de la ciudad al principio con el monopatín. O sea, el monopatín, tío. ¡Dios! Madre mía. ¡Oh! Hasta ahora podemos hacer piruetas y todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Derrape! ¡Dios! ¡Dios! ¡A ver, la lina! Esto sí que es un juego de Sonic. Lo repetiré todas las veces que haga falta. ¡Dios! ¡Hasta los coches, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Vaya vistas, chaval! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me encabé, me encabé, me encabé! Y cogemos un anillo al alcapaos. ¡Venga! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Esto es como en el original! Después de la ciudad, de la bajada de la ciudad, veníamos por aquí. Bueno, aquí tengo un anillo. ¡Sí, sí, sí! Esto es como en el original. Que íbamos por los parques de la ciudad y tal. Vale, exactamente igual no, pero está ambientado, ¿eh? En lo que viene siendo la ciudad. ¡Hostia! Llevamos una de pantallas épicas. Speed Highway. City Escape. ¡Vamos! Lo único que faltaba ahora es Radical Highway, pero creo que no. Porque esa ya está en la 3DS. Vale, esta zona es nueva, obviamente, porque es 2D. Así que vamos a ver qué tal se da. Buen combo ese. Ahora vamos a por este enemigo. Vamos a seguir subiendo todo lo que podamos. Yo creo que cuanto más arriba, mejor. Siempre id lo más arriba que podáis en un 2D. Porque por arriba, por abajo, normalmente, siempre hay caídas. Y zonas de plataformeo más lento. Y si vas por arriba, normalmente, descubres anillos. Y aparte, tienes zonas de más habilidad. Dios mío. Y el camión. La bajada del camión, tío. La bajada del camión. Me pique, 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 pique. ¿Por dónde viene? ¡Oh, Dios! Es que mirad el turbo. La adrenalina, tío. Me está dando. Me está dando con la rosta, ¿eh? Pero con las sierras esas. Corra. Coge anillos, ¿no? Me voy a quedar sin turbo. Y voy a estar jodido. Tenía ahí un millón y trescientos mil anillos. Y los he perdido todos. Corre, 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 corre. De la que me he librao Y además por los pelos Y vaya pantalla Vaya pantalla Epiquísimo, tío Bueno, liberamos a Rouge Según veo ahí La figura blanca A las de murciélago Rouge Gracias, Azulote Esta es la primera vez Que alguien me rapta Lore Aquí tendremos los desafíos Próximamente Entonces, nada ¿Qué nos toca ahora? Nos toca esta pantalla Agua Creo que se nos viene otra pantalla Que también me gustó bastante Esto sí es el Seaside Hill De Sonic Heroes Un juego que también tuve Y que no estaba nada mal Sonic Heroes para mí No fue el mejor No fue el mejor Obviamente Pero Seaside Hill Era la primera pantalla Y está bastante bien Así que bueno, chicos Creo que lo vamos a ir dejando por aquí El próximo día vamos con eso Con Seaside Hill Y tenemos lo que nos toca luego De Seaside Hill Pero nada Yo creo que por ahora Es hora de ir dejándolo Después vendría Después viene un boss, ¿no? Sí Después viene un boss Y después nada Iríamos a otra zona ya Después de esto Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo De Sonic Generations Un saludo Y hasta la próxima